Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Esto nadie lo detiene ¡Golmota! ¡Chirru! ¡Guacata! Luis Jiménez, papá ¡A suene ya! Ahora sí se va a abusar ¡Guacame ya! Y el que no quiera un tiro radial ¡Que no cambies el radio! Luis Jiménez, show, Luis Jiménez, show Luis Jiménez, show, Luis Jiménez, show Hay con la ropa en la mano ¡Con el mundo, con el mundo! Hay con la ropa en la mano ¡Y con la ropa en la mano! ¡Y con la ropa en la mano! ¡Y con la ropa en la mano! ¡Sácate la mano de ahí! ¡Y a o a y ahora! ¡Las noticias más ¡Gorbantes y extrañas del mundo! ¡Claro que sí! ¡Arrancamos! ¡Ya lo yo di titulares de unas cuantas nada más! We have so many interesting news today ¡Está lleno hoy, ¿eh? ¡Eh! ¡Va lleno, va lleno! ¡Va lleno! ¡El va lleno, me dicen hoy! ¡Va lleno, va lleno! ¡Va lleno, va lleno! ¡Va lleno, va lleno! So, comenzamos Esta mujer en la Florida Ella parece que va a visitar al jebo de ella Y lo encuentra Y encuentra que otra mujer se está quedando en la casa con él La tipa forma a un maldito revolú Empieza a reestrallar El marido O sea, el jebo Dice Strange Husband La calma Le dice ¡Cálmate, mi amor! Es una amiga mía Ella estaba aquí para limpiar un poco la cocina Tú sabes cómo soy yo No hemos hecho nada Finalmente la mujer que se calma Eventualmente se acuesta a dormir Lo que al ratico se despierta con los pies prendidos en fuego ¡Diablo! Y la cama La mujer le prendió en fuego a los pies de él Los pies de la cama ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! Exacto Solté en el hospital Entonces parece que le preguntan qué fue lo que pasó Y él dice ¡Ay, no! Mi mujer sería incapaz de hacer una vaina así Y la mujer dice Sí fui yo No, mi amor No fuiste tú No, no, no Tú estás equivocada, mi amor Yo te conozco ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí fui yo! ¡Que trabajé con otra! No, no Eso fue fumando Que tú estabas bien El aire estaba muy seco, mi amor Tú tienes que estar confundida Ok, caballero Ella dice que no fue ella ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue Seguro que ella estaba fumando un huevo Un aceite cayó en la cama Algo tuvo que pasar Yo la conozco a ella Te prendí los pies en fuego por cuernero Que no fuiste tú, mi amor Te conozco Dios mío, pero que fui yo, demonio Pero te estoy diciendo que fui yo ¿Puedes tu problema? Que no, mi amor Yo te conozco de más Eso fue fumando Que tú estabas bien Y se te cayó la colilla No, te la tiré en los pies con gasolina Dios mío Se te cayó, mujer del diablo Ay, Dios mío Ok, tú me quieres, ¿verdad, papi? You know I love you Pues créeme que fui yo El hombre defendiendo a la mujer Para que no le echaran cara Diciendo a la policía No, señores, no fue ella No, ya jamás No, no, no Eso fue yo que estaba fumando Y se me cayó la colilla En los pies de la cama Sí Le brincó ¿Qué fue lo que le hizo ese hombre a ella? Que estaba, tú sabes, tan... Nada, que tenía otra jeva en la casa Pero eso pasa, por ejemplo Perdóname, by the way Oye lo que él dice Oye lo que él dice Ella 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 estaba No estaba muy contenta Imagínese que usted encuentre a su pareja Con otra persona en la casa Usted se va a enojar también Lo que yo no estaba haciendo nada Porque es una amiga mía O sea, he was explaining Él aceptaba que la mujer sí se enojó Pero que no fue ella que le prendió los pies Y que fue culpa de él Por tener una amiga en la casa ¿Por qué would that guy go back to that woman? He's gonna die Es algo mental del hombre Por ejemplo, los otros días Una profesora le acusan De que se acostó con un chamaquito en la clase Hay videos de ellos Ah, pues el tipo El marido de ella llega agarrado de mano con ella Y dice No, eso es mentira Eso es ese muchachito inventando cosas Porque está enamorado de mi esposa Oiga, hay un video, mi hermano De ella haciendo ¡YIHA! Esos son las electrónicas Las cosas Photo show Les hacen photo show A los videos ¿Qué parece? Luis, parece que ciertas mujeres Lo tienen de oro O de platino Algo tiene que ser I don't know what it is, man El amor El amor El amor No tiene amor ni ocho cuartos El amor Una mujer te prende los pies en fuego ¿Y tú? ¿Vas a volver a la relación? Algo especial tiene La mujer caliente No, es tú Tú eres que está caliente Y te prendieron el fuego Anyway Esto aparentemente ocurre más de lo que uno piensa en Texas Los armadillos Son como el animalito oficial de allá de Texas Y nada El armadillo es como un racón vestido de tanque guerra Sí, como un racón medieval Con la armadura esa de caballero Un racón vestido como un soldado De Don Quijote de la mancha, tío Anyway Comenzó de las tres de la mañana Parece que un tipo estaba medio borrachisqui Sí El tipo le zumba un tiro al racón Y el racón Y la bala rebota en el casco del racón Y lo hirió a él Y es más áspero ¿Y esto tan duro? Tipo O sea, la bala voló Y le dio en la cara En la mandíbula El tipo ahora tiene la mandíbula sellada Oh, my God Maldito El racón Maldito El racón Y le dio en el racón Y le dio en el racón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le disparó un racón ¿Y qué fue lo que pasó? La bala rebotó La bala rebotó para atrás El racón El racón No, no El racón El racón Exactamente Pero mira Esos casos han pasado en Georgia Igual El hombre fue También la bala rebotó Y le dio ¿En dónde? Este es lo que Ah, en Georgia En Georgia El estado Ok En Georgia Este hombre trata De tirarle un armadillo Le da el armadillo Pero la bala ricochete Y le da la suegra Ay Nadie le va a creer ¿Y cómo tú explicas? Van a comprar el armadillo No, y no Después ¿Cómo tú explicas? Tú diciéndole al armadillo High five High five High five High five Armadillo Pero el caparazón De esos animales Son tan duros Men Me gusta la palabra El caparazón De nasadio Es un son sin igual El son más fuerte El caparazón Y si la suegra moría Ahí En esa En esa situación ¿Quién va a la cárcel? ¿El armadillo? De Demo armadillo ¿Verdad? Pero hay una de muerte Señorita Casi dos toneladas De marfil ¿Ok? Con un valor De ocho millones De dólares Fueron destruidas Ayer en el evento Ivory Crush Marfil es lo que le sacan A los elefantes Los dientes Los tusks ¿Y por qué destruyeron Esa vaina? Luis Porque eso es Los elefantes O sea Imagínate Mataron más de cien elefantes ¿Ok? Para hacer esto Y ahora murieron en vano Porque ahora Ni siquiera Bueno Porque es un compromiso Con el mundo De eliminar Este mercado negro Si no hacen eso Entonces la gente ve Que la gente lo compra Entonces lo destruyeron Lo polvorizaron ¿Mercado qué? Negro ¡Wow! ¡Wow! Yo dije lo que había Yo para Así se llama Señor No estamos siendo racistas Bueno Y este evento Fue programado Para preceder El día mundial Del elefante Que es el 12 de agosto Y crear conciencia De conservación De estas especies Estos artefactos Súper Imagínate Elaborados ¿Y cuánto vale eso? ¿Is it like Really expensive? Yeah It's really expensive Un cuerno Un cuerno Por ejemplo Yo quiero tener un cuerno De malfil De eso Porque qué sé yo Depende de Los huevos No me quieren vender Los dedos Yo quiero tener un cuerno En mi casa ¿Qué hago? Mil dólares Pero depende del tallado Oh el tallado El tallo Porque lo tallan Hacen escritura Bien detallada Yeah It's terrible Pero yo quiero un cuerno En forma de cuerno No me lo tallen Ah porque le hacen adorno Y bailar Sí Pero eso es ilegal Ilegal Desde 2014 Nueva York fue uno De los primeros estados Que se comprometieron Yo me sentiría mal Que por ejemplo A huevín Lo mataran Para sacarle los cuernos Y que después Tracé el murió Vengan a moler los cuernos Y que a Ni siquiera nadie Pueda disfrutar los cuernos Yo no tengo ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo no tengo ningún cuerno ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? Yo no tengo ningún cuerno ¿Tú me estás viendo cuernos Lo que ves acaso? Yeah Oye A mí Ok Vamos con otras noticias Perdóname Una libra de cuernos Que te cuesta $1,500 Fueron dos toneladas Ay mi amor Vamos a vender los suyos Dijo la esposa Huevín Y mira que si quiere Yo le sigo pegando mal Pobre mujer Alright Ok This is pretty sad And stupid Pero es también Tristemente Un reflejo De los muchachos Hoy en día En la sociedad Esta niña en la Florida Murió luego de que Ella aceptó un reto De beber agua hirviendo Through a straw Kiari Pope De ocho añitos de edad Sufrió problemas médicos Desde el mes de marzo Cuando se quemó La garganta y la boca Después de hacer Este dare Que alguien Le hizo Somebody dare Como que la retó Para que hiciera Esta vaina Esto fue en Boyton Beach Florida Ella Primero le hicieron Una tracheotomía Este No No podía respirar La muchachita Parece que le dio Una infección Se le inflamó Todo eso Eso hizo Dejaste Hacerle un hoyito Por la garganta Pero eventualmente Varias complicaciones Entre ella Quedó sola Ella también Tú estás diciendo Yeah She went deaf Because of the whole thing Tenía una infección Parece que en Todo el sistema Ese de Le quemó El tracto La faringe Y todo El agua Agua invierno Por ahí Agua invierno First of all Country ¿Cómo completas tú Un reto así? Porque tan pronto Te cae la primera gotica De agua invierno Y dices Stop Ok Ya Perdí Perdí Ya Perdí En el mismo momento Que ella comenzó A succionar Ahí mismo Comenzó Que no podías respirar Se la llevaron Al hospital Oh my god That's crazy man Diablo Los muchachitos No se pongan Don't accept Stupid dares People who dare you To do bad things Towards yourself Is because They don't love you Right They don't care about you Cuando una persona Te reta a hacer Una vaina Que te va a perjudicar Te va a terminar O herido Con hueso roto Quemado por dentro O you know O que te va a hacer daño O que te va a caer De arriba el tren O you know something Que te va a hacer daño Don't do it Because that person Doesn't love you They're just doing it To mess with To laugh at you Que le va a hacer daño A otra gente Porque a veces Le dan de hacerle daño A otra gente Claro Si también Y in the end ¿Quién va a terminar preso? Usted Usted Anyway Go ahead No, no Luque Ya los jueguitos De ahora Ya los que Los jueguitos Y los deben I was like What is he talking about Jueguitos Los jueguitos De ahora No son nada En comparación De cuando nosotros Nosotros Lo más malo Que hacían De robarle un sombrero A alguien Y salir corriendo It wasn't to hurt Nobody Or nothing like that You know what I mean You went to ¿Cómo se llamaba La escuela Que fue usted En Brooklyn Eastern District Eastern District Ajá Really All you did Was take Lleva Take hats From people That hurt That hurts Somebody That hurts The kid The owner Of the hat He's gonna go home And get beat up By his mom Pues le robaron La gorrita Like Como este Que el papá Le da ¿Qué fue lo que Te robaron A ti? Que trataron De robarme El sheepskin coat Mio Mi sheepskin El jacket De él Y le dieron Una maldita paliza Que después El coat Estaba lleno De sangre Y los morenos Se lo dejaron He won All right So En San Francisco Autoridades dicen Que dos personas Fueron arrestadas Luego de que Un pasajero Reportó Que estos tipos Estaban texteando Acerca de molestar Niños sexualmente Discúlpame Era él y la mujer De él Él y la mujer De él So 56 year old Michael Keller Was in the city's airport En San Jose California En un vuelo Hacia Seattle Cuando alegadamente Vio a estas dos personas And They had two children By the way Niños de Niños de 5 Y de 7 años Que O sea Habían sido Sexualmente Asaltados Because of the text He was reading O sea Él empezó Parece que A leer la descripción De los textos Que ellos estaban texteando Y él pudo deducir Claramente De que esta gente Habían abusado De estos dos niños That's crazy So anyway They got arrested Parece que era cierto La entrepierna De este hombre Le fue desgarrada De su cuerpo Cuando trató De brincar De pasar una verja A una verja De esa que tiene Spikes Que tiene puya Diablo Mi hermano Ay Dios mío El tipo estaba borracho Y parece Que el tipo Me voy a coger Un arrajo Por aquí Me corto Y cuando brincó La verja Se le quedó Enganchada La Parecido A la verja La dejó colgando De ahí Unos tenis Yo se ponen tenis En las verjas Dejan un tenis encajado A veces Colgó los tenis Como a los camionetes Y a los camiones Que le ponen algo Guindando atrás Tú lo has visto La verja La verja Esa tiene Le podían unos dados Y una bola Exacto Exacto That's painful Le dejó unos adornos A la verja Por otra parte A ti te ha pasado Because you say That's painful No I saw I saw it happen No I saw I saw it happen You saw it happen Yeah Be careful You know The way Allá abajo Y le pusimos Tape Duct tape What? You helped No Nosotros muchachos Le pusieron Duct tape No Tú dijiste Le pusimos Duct tape Lo peor de todo Ay papi Perdona Te lo compite Dejame 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 Lo peor de todo Es que me imagino Spirit Tú sabes Como partiendo El té Con los dientes Tú sabes What do you mean What happened Playing softball Luis El tipo fue 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 corriendo A coger A catch To make a catch Yeah Y Juan y Coy Cuando hizo Se pegó a la verja Cuando se pegó a la verja Ahí mismo se enterró El El canto de la verja Porque te gusta Now Remember He's running He's running Está corriendo Hacia la verja Está El portón El portón Pero está la verja Como salía para afuera Ah eso Está como caída Caída Y ahí mismo Prájiti Se encajó ahí Y fue Y ustedes fueron al rescate Si señor So ¿Quién llegó primero? Los otros muchachos Yo llegué al último Llegaste con el tape Because you were getting the tape Sí Yeah No Yo estaba llamando nueve once Mi hermano Porque Tú sabes ¿Cuándo fue este? ¿Cuándo fue este? About Five years ago About five years ago ¿Verdad? ¿Cinco años? Luis y el tipo Y el tipo quería seguir jugando ¿Por qué? ¿Cuándo tú estás jugando Y tienes adrenaline Corriendo por tu cuerpo Tú no sientes dolor Ni sientes nada No, he was being an idiot Basically But I didn't want to I didn't want to call the guy an idiot Because he listens to the show So Right No Listen Cuando usted se le desgarra una vaina así Y usted quiere seguir jugando Es una idiota It doesn't matter Especialmente cuando se trata La joya de la familia Y tú dices que estaba De que muy maltratado ¿Verdad? Bastante Se estaba robado Ahora el dolor grande Cuando le sacaron ese tape You get it ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay, se lo arranqué con todo! Ahora sí vamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah, damn it! Espérate Hold on Déjame escoger Este Alguna de estas otras Que están buenas Two sisters Married woman kills boyfriend Ah Ok Dice Este hombre quedó sorprendido Cuando en el momento le dijeron Lo llamaron la policía Y le dijeron Tenemos a su mujer presa Porque mató Porque mató al marido ¿Eh? Y el marido le dice Yo estoy bien Y dice Ah, ¿usted no sabe? Ay, le voy a explicar Siéntese 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 So Debra Davis De Houston, Texas She's 58 years old Ajá Y ella parece Ella está casada Con un tipo Roger Davis Más de 30 años de matrimonio Pero parece que ella conoció Un chamaco Y entonces Se enchularon Se enamoró de él Y ella Inclusive empezó a salir con él Y lo presentaba como su marido Ajá En el área donde ellos salían Sí, en otros círculos sociales Donde Hay que decir Ella como que empezó a hacer otra vida Con el tipo Y iba a otro gimnasio Otra vaina La gente que ella conocía Por el lado de él Ajá Señor, usted está buscando su muesito Y estoy preocupado Que no haya Si es que la tenemos aquí arrestada Porque mató al marido Ajá Ay, ya estoy loco Por decirle el chisme, caballero Porque usted no sabe Pero contento y alegra ¿Sos oficial? No, yo soy oficial Yo soy el consejo de la cárcel La verdad es que es que yo no me hago esto Yo no me hago esto Yo tenía que averiguar el número suyo Para contarle Ajá Pues no Dele gracia a Dios Que su mujer no está enamorada de usted Porque le hubiese matado de celos Ajá 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 That's crazy, man Ajá Eh, ya Bueno, ok Tengo muchas más noticias Pero las decimos en el transcurso De nuestro programa Ajá Por ahora Vamos a ver si alguien adivina ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? Si es que ¡Ah! ¡Sí! Tenemos aquí el monstruo Hello, monstruo Es el monstruo El más monstruo de todos los monstruos What's happening? ¿Cómo estamos, Leo Jiménez? ¿Qué dice el monstruo? Cuénteme la noticia falsa Bueno, la noticia falsa Yo creo que De la gente que agarran presa En el avión Teteando por los chamaquitos Esa noticia es cierta ¡Oh! ¡Eh! Un saludito, Luis Jiménez Meta mano Un saludito a Mario Y a la gente de Nebraska Que son míos míos Del Bronx, New York Ahí, la gente de Nebraska Del Bronx, New York ¡Sí! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Sabes lo más? ¿Qué es lo más? ¡Gracias! Gracias, monstruo Thank you Nos fuimos con el señor Manuel What's up? Sí, bueno Buenas, Manuel Cuénteme La noticia falsa de hoy Yo creo que no hay noticia falsa hoy Dice Manuel Que no hay noticia falsa hoy ¡No hay noticia falsa! Te ganaste Te ganaste Un par de boletos Para ver a Residente En concierto Tremendo show Que da ese hombre Va a ser el 10 El 10 de agosto ¿Verdad? El 10 de agosto En Terminal 5 En Manhattan El sitio es muy chulo Así que felicidades, Manuel No se me vaya, ¿ok? Gracias, gracias Gracias a usted We'll be right back Bye-bye El show Del Luis Jiménez El show Del Luis Jiménez Del Luis Jiménez Show Cuando tú te estás bañando O manejando Del Luis Jiménez Show Dile a tu jefe Que se vaya pa'l trabajo Porque este show No es un relajo Luis Jiménez Lo tiene chiquito Pero tú sabes Que él es tu favorito Nosotros no tenemos competencia Luis Jiménez Es el dueño De la audiencia Todo el mundo Gritando ¡Wow! Porque acaba de empezar Del Luis Jiménez Show Star Wars 哦 You man The Luis Jiménez Show Was number one, baby Ay, 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 yay, ay, ay, ay Llegó nuestro día favorito Bebe, 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 bebe Viene Hoy es viernes y se bebe, rom, viernes y se bebe Hoy es viernes, aleluya, ya llegó el fin de semana Yo me tiro tempranito y con mucha, mucha gana Porque el chequecito ya yo lo tengo mangao Me voy a comprar una pinta y me voy a dar un palo Arranco mi carrito, heavy por la maceta Si me paro un policía, yo le enseño la licencia con Luis Jiménez Y todos los anormales, number one en la mañana Ellos beben todos los días pero Hoy es viernes y se bebe, rom, viernes y se bebe Hoy es viernes y se bebe, rom, viernes y se bebe Rom, viernes y se bebe, rom, viernes y se bebe Ya yo le tiré a Sony, dime qué es lo que se mueve Él me dijo, vámonos a beber, que paga Luis Jiménez Y dime qué pasó con la botella en el armario Ay, mi hija, tú no sabes que se la bebió Nazario No beba demasiado, no, después te pone loco Pero no te confundas, que no te voy a dar La foto, no beba mucho, que después te pone loco Ni lo pienses cariño, no te voy a dar La foto que se quiere tirar conmigo, porque con ese humo No es verdad que te vas a retratar Hoy es viernes y se bebe, rom, viernes y se bebe Ay, yo creo que nos toca ahora Informarnos El show de Luis Jiménez presenta El Noticiego Sí, el único noticiero Que como es por la radio y no se ve Por eso se llama El Noticiego Con ustedes Guillermo Guillén Cuando terminen de este inapropiado alboroto Comenzaremos a informarle a nuestro público Cuáles serán las noticias que estaremos ampliando esta noche a las 11 Comenzamos con las noticias Se enoja el locutor de noticias por un coro innecesario Mientras él comienza el noticiero Estamos transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos Aquí mismo, en el estudio ¡Guillermo! ¡Guillermo! Noticia acabada de recibir Abruptamente termina el coro Que impedía que se comenzara este noticiero Amigas y amigos Un compadre mató a otro apuñalada Porque este estuvo de acuerdo con él No porque estuvieron en desacuerdo No haga preguntas en el medio del noticiero Repito, un compadre mata a otro apuñalada Porque estuvo de acuerdo con él Sí El compadre dijo Mi mujer es tremenda en la cama Y su compadre dijo Sí, es verdad Un jugador de fútbol Demandó a la FIFA Porque le dieron la copa de campeonato Con cacaz Y él no la quería así La policía detuvo Dice que gracias a ellos Los tubos están bien cuidados El desempleo está tan terrible Que los constructores de carreteras Están trabajando con los raperos Haciendo pistas Va ¿Viene? ¿Viene? Un hombre que lleva 20 años sin usar zapatos Dice que lo hace por orden del médico Tenemos declaraciones Sí, yo fui al doctor de los huesos Y él me dijo que era un problema de calcio Ah, pues yo ahora ando de calcio para todos lados Más de este reportaje médico esta noche a las 11 Y finalmente Barbero se aparece con tijeras Y máquina de recortar a la corte Porque quiere ir a pelar su caso Estas y otras noticias las ampliamos esta noche a las 11 En el Noticier Les habló Guillermo Guillermo Hasta aquí El Noticier Con Guillermo Guillermo Una labor encomiable 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 ¿Qué hacen esa gente del Noticier Estás Escuchando El número uno Felicidades Show El pasado podcast Fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en Euphoria On Demand